y casi casi todo ando mareando quiere tirar tu pirra ahí claro vamos o no? vamos gracias tuve que frenar con todo no recorre nada la sentí muy dura nada tacto al pico lo bueno recorre como anduvieron los 14-1 se vieron buenos se gustaron si, las arriba escuché que los buenos se fueron en camineta hicieron un paseo muy choro hace la semana se vienen los DH hoy vamos a toda tierra y 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 la más peluda que he hecho en mi vida sin duda lo más complicado que he hecho y nos veremos por una próxima bueno que rico el sunset en ampi solo que este sunset no deja ni una chucha y parra no trajeron y parra no trajeron? quiero comprarle la mica y 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 me concentré con la alarma voy escuchando la alarma me falta acostarle un poco la zafé y duerme mierda y a pesar de que esta bici anda muy bien siento que suena mucho oye sentí que me faltó un poquito de ir para adelante menos aire si no sé con cuánto estoy yo trato siempre a 23 de adelante y anda filete oye por más que yo esto no se reírla oye está peor que nunca pero está rico vamos acá oye tía ustedes se frenaron porque casi te caí porque me agarré una rama me salí un poco y yo venía con vuelo y lo pase por el lado vamos yo casi me caí y de repente vieron para adelante una nube de polvo del vuelo y yo oooo se calió este No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no